¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Azucas, presenté un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 5. Este desafío nos dice, elimina intrusos. A ver, ¿cuáles son los intrusos y cómo eliminar dos de ellos para hacer el desafío? Bueno, quédense hasta el final para que sepan cómo hacer este desafío. Bueno amigos, antes que nada, los intrusos para encontrarlos los vamos a encontrar en las zonas que tengan el título morado. Por ejemplo, en este caso es Costa Creyente, albercas adormecidas y metrópoli mercantil. En cada partida va a ir cambiando y los intrusos van a estar cambiando de ubicaciones. Los intrusos realmente son los pilotos de estos aliens. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es simplemente matar a los pilotos. Yo les recomiendo el cañón de riel ya que es una de las armas más efectivas para bajarlos. Como ven, nosotros les damos, vamos a hacerle demasiado, demasiado daño para siempre. Esto, lo más, más rápido posible. Entonces, con dos, tres tiros vamos a tener esto completado. Ya, nos están llevando. A ver. Bien. Seguimos en la zona y haciendo bastante daño. Ahí está. O sea, ya bajamos a este. Y ahora lo que tenemos que hacer es matarlo. Entonces, también cuidado porque tienen dos cintos de vida. Ahí está. Uno menos. Vamos a ver los demás. O sea, ya cayó el segundo. Y simplemente tendremos que dispararles. Una vez que los tiremos, ya simplemente tendremos que ir a matarlos. Aquí está. El tercero. Bien. Lo bajamos. Ay, le falta todavía un tiro más. Bien. Ahí está. Fuera. El otro queda aquí. Vamos a ver dónde queda. Mira, ahí está el otro. Ahí está. Y estos son los que tenemos que matar. Con eso ya tendremos nuestro desafío. Miren, aquí hay alguien más. Y listo. Ya tendremos las bajas suficientes para hacer nuestro desafío. Bastante fácil y bastante sencillo de cómo hacerlo. Si este video fue de tu ayuda, me ayudas mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.